actividades de módulo entonces usted lo primero que tiene que hacer cuando van a comenzar a revisar un módulo un módulo eso es las actividades del módulo lo abren y leen esas actividades allí les va a aparecer todo le va a decir que hay un vídeo así que hay un vídeo basado a qué corresponde ese vídeo si este vídeo corresponde a los números reales este vídeo corresponde a funciones y así sucesivamente si entonces lo van revisando mirando yo trato de nuevo abarrotarlos pero acuérdense que una asignatura un poco extensa y pues tengo que colocarle bastante información sí pero trato de colocarle la necesaria más no extenderme tanto sí una vez ustedes revisen eso si por x o y no se ha activado la evaluación está allí pero está oculta para ustedes entonces ustedes siguen con su módulo 2 revisando de todas maneras recuerden que la matemática ustedes vienen de bachillerato y la matemática como es una cadena si ustedes van viendo que todo se concatena primero aprendemos a sumar después que sabemos sumar de nos dan restar porque tienen que saber sumar para estar después multiplicar y después dividir y así sucesivamente entonces toda la matemática a todos los niveles va a ser así entonces ustedes siguen con su módulo 2 y así sucesivamente pero lo primero que tienen que revisar es eso yo voy a ya activar la primera actividad evaluativa ya la voy a activar posiblemente en la noche mañana la activemos sí para que ustedes comiencen a trabajar en esto y voy a dar un tiempo determinado porque la evaluación es tiempo determinado correcto pero por eso les pregunto ustedes ya vieron todo eso porque si no entonces se les va a complicar para ustedes ponerse a hacer todo eso sin saber qué van a hacer correcto vamos a trabajar de esa manera cualquier duda que se les presente el aula virtual tiene allí para que ustedes me escriban y me pregunten profesor este resulta de que no veo esto no veo aquello si no entendí de repente alguna parte y entonces yo pues claro a veces pues es un poquito complicado porque no nos vemos seguido pero de repente yo o bien sea hago un vídeo o bien sea busco un vídeo que les pueda explicar mejor a ustedes esa situación sí pero qué ocurre si ustedes no me preguntan y no me dicen nada que asumo yo que ustedes saben todo y que están entendiendo todo y que sí o no o no todo va sobre ruedas sí todo va sobre ruedas hay un estudiante que no sé si eres tú que es el único que me han preguntado por la evaluación de por el resto no me han preguntado nada más bueno pero no no hay novedad no me no me incomoda porque para eso está para que me pregunten sí si no me pregunta pues está bien no pero pero para eso está entonces me pregunta yo le respondo cuando me pregunta yo regularmente tanto de meterme en las noches todas las noches a mirar y si tengo algo en algún otro espacio un momento pues lo hago sí entonces esa es la idea y por eso les pregunto esto que si ya ustedes activaron cuál es tu nombre Gabriel y el tuyo Daile Gabriel y Daile bueno entonces bienvenido acá como le dije le repito nuevamente mi nombre es Francisco Fernández sí voy a estar con ustedes en matemática y pues la idea es que trabajemos de ustedes dependen del trabajo de ustedes dependen y si necesitan ayuda pues tienen que preguntar si no preguntan yo asumo que todo va marchando sobre ruedas y que todo va bien ¿estamos claros? bueno ¿tienen alguna pregunta? bien entonces hoy vamos a iniciar este el módulo 1 esto que está allí que aparece aquí módulo 1 ¿verdad? voy a ver aquí algo para poder yo trabajar ok aquí que aparece módulo 1 ¿sí? hacer clic para por para audio ok fíjese vamos a iniciar aquí aquí entonces sí entonces fíjese matemática 1 módulo 1 yo traje todo preparado acá porque primero no sabía que ustedes venían si no de repente uno puede hacer de repente una pequeña explicación también en el pizarro no hay problema y si necesita que le explique algo en el futuro pues me avisan para venir preparado traer go traer marcado traer todo para que cualquier duda que tengan y se la pueda aclarar aquí con mucho gusto entonces me voy a poner mi lente entonces vamos a trabajar hoy el módulo 1 de matemática 1 su facilitador como dice allí Francisco Fernández ¿correcto? el módulo 1 contempla los siguientes temas primero los números reales desigualdades funciones domínio y rango funciones inyectivas ahí dice como subvectivas pero no sobre inyectivas y biyectivas que es la función compuesta funciones elementales como función lineal funciones cuadráticas polinomios racionales exponenciales y logarítmica y funciones atroces ¿sí? si ustedes van observando allí tienen que estar recordando que eso lo vimos en bachillerato ¿sí? en media general vimos esas cosas ¿sí? por ejemplo la primera vez que ven ustedes funciones en en segundo año ¿sí? y en quinto año se profundiza más en cuarto año en funciones también ¿sí? recuerdan funciones trigonométricas también y todas esas cuestiones bueno recuerden que la función inyectiva es subrayectiva eso lo vemos entonces es como una especie por decirlo de alguna manera de repaso pero con un nivel un poquito más alto en las clases el día de hoy por supuesto cuestiones de tiempo no tenemos sino una hora de 45 minutos entonces pues vamos a abarcar a grosso modo las cosas no puedo profundizar pero sí profundizo en los contenidos que le estamos colocando allí en el aula ¿estamos claros? bien como les digo no se vayan a asustar no se vayan a preocupar más es lo que no estamos hablando cuando ustedes llegan entonces revisan lo que no hayamos revisado sigan adelante mejor lo que no hayas revisado y este bueno donde guste donde guste y te sientas cómodo y este bueno trabajamos ¿correcto? entonces seguimos vamos a hablar inicialmente de los números reales si ustedes revisan aquí lo primero que estamos hablando es números reales para hablar de números reales debemos iniciar haciendo un paréntesis ¿cómo te llamas? Adrián Adrián ¿cómo estás? Adrián ¿tú ya revisaste el módulo 1 en el aula virtual? ¿ya revisaste los videos? ¿ya viste toda esa cosa? ¿no? 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 bueno el contenido es lo que aparece primero que dice ajá y después vienen los videos y ahí va diciendo es importante que se involucren como les decía a sus compañeros este allí están las preguntas para que si tienen alguna duda me la hagan pero tienen que revisar todo ese material porque hoy por ejemplo en la clase que miren ya me ha tomado un tiempito y no he comenzado si la explicación pues regularmente estas clases son un poco más rápidas ¿sí? no se profundiza tanto si no hay más o menos un abreboca por el tiempo que tenemos pero si profundizamos en el material que yo les coloco ahí ¿correcto? entonces les decía y me disculpan pero pues quiero a todos instruirlo si ustedes trabajan con eso las actividades se les van a facilitar si no entonces van a comenzar a dar tubos y tambos y a buscar quien nos ayude y esto y aquello y entonces bueno se complica la cuestión y a lo mejor ustedes bueno le buscan quien los ayude los ayudan pero después ustedes salen y van para matemática 2 y no aprendieron nada entonces se le complica matemática ahora ya no es matemática uno se le complica matemática 2 y así sucesivamente cualquier asignatura ¿estamos claros? bueno entonces tengo un ratito hablando con ellos entonces pues le resumo a usted allí está como le dije si ustedes no preguntan yo asumo que todo está bien si ustedes me preguntan mire profesor esto que tal yo les haré respuesta oportuna ¿correcto? si no preguntan pues bueno ¿cómo hago yo? ¿correcto? bueno entonces como les decía vamos a hablar primero de los números reales vamos a ver si se hace lo lento por trabajar de los números reales pero antes de hablar de los números reales nosotros necesitamos saber en qué sistema de numeración nos encontramos ubicados ¿cuál es el sistema de numeración que nosotros hacemos? bueno tranquilos ahí les digo sistema de numeración decimal ¿por qué es el sistema de numeración decimal que es el que nosotros tenemos? ¿por qué es decimal? porque tiene diez dígitos por eso es decimal decimal de diez y con esos diez dígitos nosotros construimos nuestro sistema de numeración fíjense ¿qué hacemos nosotros? agarramos cero es el primero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ¿cuántos son? diez el decimal de ahí viene y después del nueve ¿quién viene? el diez ¿y quién es el diez? ¿un número nuevo? no es una combinación entre el uno y el cero ajá eso una combinación pero en realidad son diez símbolos diferentes que nos permiten construir nuestro sistema decimal y así sucesivamente después el once después llegamos al veinte después al cien y lo que venimos a hacer es combinaciones entre esos diez números diferentes ¿estamos claros? por eso estamos en presencia de un sistema de numeración decimal fíjense entonces vamos a conceptualizar aquí un pequeño concepto donde dice que es un sistema posicional su base es diez y los símbolos que lo utilizan son ¿no? allí estamos transmitiendo por si acaso ¿no? cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve muchas veces dicen no son del uno al nueve no son del cero al nueve porque aquí el cero es importante fíjense que dice un sistema posicional ¿por qué dice que es posicional? porque la posición en que se encuentre cada uno de ellos importa no es igual que el uno esté adelante o a la izquierda y el dos está a la derecha que el dos está a la derecha a la izquierda y el uno a la derecha fíjense si tengo a la izquierda el uno y a la derecha del dos estamos en presencia del número doce ¿cierto? pero si los invertimos y colocamos a la izquierda el dos y a la derecha el uno estamos en presencia del número ¿ve? entonces la posición importa y por eso dice que es un sistema posicional porque la posición importa y dice que su base es diez porque ya vimos que tiene diez símbolos y los símbolos que se utilizan son del uno tercero al nueve seguimos y allí como para reforzar esta clase les va a aparecer a ustedes en el aula virtual grabada ¿correcto? entonces la van a tener la van a poder ver las cantidades que ustedes deseen si quieren verla una vez más dos veces más tres veces más para el costado entonces fíjense allí dice que se le llama dígitos a cada uno de sus números este sistema utilizado diario no es el único sistema posicional que existe sí existen otros sistemas posicionales y también valios y útiles como este por ejemplo no sé si ustedes han escuchado el sistema binario que es el que utiliza regularmente la informática la computación y se llama binario dos números y ¿cuáles serán esos dos números? el cero y el uno ¿ve? entonces a raíz del cero y el uno se construye todo ese sistema de numeración a diferencia que este fíjense que aquí llevamos uno cero uno dos tres nueve y en el nueve que pasamos al diez combinamos el uno con el cero en el sistema binario decimos cero uno y uno cero pues ya tenemos que pasar a hacer combinación porque se nos acabaron la combinación existe otro número como es el octal el hexadecimal entre otros ¿estamos claros? bueno seguimos como le digo más bien hoy muy lento porque ustedes están aquí pero seguramente hoy más rápido para poder el tiempo entonces dentro de todos estos números reales antes de llegar a los números reales tenemos que revisar otra cantidad de números que existen y los primeros que tenemos son los números naturales que denotamos con la letra n de esa manera no una n normal sino una n y como con otro otra rayita ¿sí? y vamos a revisar cuáles son esos números naturales los números naturales son todos aquellos números que van del uno en adelante del uno al infinito siempre y cuando sean uno dos tres cuatro cinco seis y así sucesivamente diez once doce esos son los números naturales ¿sí? allí al final que aparece que parecía un alfa en realidad no es un alfa sino es un infinito ¿estamos claros? hay que a veces los hace así el el sistema y entonces bueno entonces fíjese ¿sí? entonces dice como dice y como vemos los números no admiten fracciones decimales nada es decir son no quiero llamarlos enteros porque son números del uno en adelante es decir cabe aclarar que el número cero en ocasiones es considerado como un número natural pero generalmente no es así ¿qué quiere decir? que algunos autores dicen que si es otros no ¿qué sería el cero? ¿cómo definirían ustedes el cero? de una manera sencilla ajá sí pero ¿cómo lo definirían? si yo le pregunto ¿qué es el cero? es un número sí pero ¿qué tipo de número? no no ah bueno podría ser así pero fíjese el cero denota ausencia si yo ahorita les preguntase a ustedes ¿cuántas manzanas tengo aquí? sobre la mesa usted me podría decir ninguna sí sería correcto pero me podría decir cero y cero es ausencia entonces por eso a veces no es tomado como un número natural sin embargo debe partir de algún sitio porque cuando hablamos de uno hablamos de la unidad cuando hablamos de dos hablamos de dos unidades y así sucesivamente allí fíjese dice cabe bueno cabe aclarar ya que el número los números naturales son la base primordial sobre la cual se fundamenta todas las operaciones y funciones matemáticas ¿sí? regularmente ustedes en la vida diaria no andan diciendo yo tengo menos dos pesos yo tengo menos dos dólares yo no tengo menos dos ¿verdad que no? yo tengo dos dólares yo tengo cinco dólares yo tengo cinco pesos ¿verdad? pero no dicen yo tengo menos entonces fíjese que en la vida diaria y en la matemática pues estos números son los que más nos llevan lo que más utilizamos ¿correcto? la suma recta multiplicación y divisiones también las funciones trigonométricas y las ecuaciones en definitiva son los elementos básicos sin los cuales la matemática no podría darse también todas las ciencias que utilicen este tipo de cálculo como la geometría la ingeniería la química la física todas requieren de la matemática y de los números naturales es decir los números naturales son la base de la matemática ¿verdad? eso es lo que quiere decir allí no lo dice por ningún lado eso es lo que quiere decir ¿estamos claros? ¿sí? bueno me disculpan si voy rápido pero como le digo el tiempo es luego nos encontramos los números enteros los números enteros que son los mismos números naturales ¿sí? pero que también incluyen los negativos ¿verdad? es decir fíjense que los números naturales son solamente los positivos del 1 en adelante y dicen que a veces admite el 0 y a veces no pero en el caso de los números enteros son los mismos naturales pero también son los negativos es decir si tenemos el 1 tendremos el menos 1 y así sucesivamente dice aquí que son un elemento del conjunto numérico que contienen los números naturales ¿eh? lo contienen y los acabamos de ver que son que son o dependiendo de cómo se definan sus opuestos y en la segunda definición además el 0 que es lo que se refiere entre los negativos entran los negativos ahí ah perdón los enteros negativos como el menos 1 o el menos 13 así haciendo ejemplo se lee menos 1 menos 13 son menores que 0 los números negativos son menores que 0 entonces rápidamente ¿quién será menor? ¿o quién será mayor? menos 1 o menos 2 ¿quién es mayor? menos 1 ¿qué dices tú? menos 1 a ver tranquilo ¿qué ocurre? por supuesto que menos 1 es mayor porque fíjense si ustedes toman el 0 nos vamos hacia la derecha menos van hacia la derecha 1 después viene el 2 positivo ¿quién es mayor? 2 3 entonces mientras más alejado del 0 es mayor mientras más hacia la izquierda son menores entonces eso se cumple entonces ¿quién está al lado del 0? el menos 1 ¿y quién sigue? el menos 2 ¿y quién sigue? el menos 3 y así sucesivamente entonces ¿quién es mayor? el que esté más cerca de 0 magnífico allí pues me habla también para resaltar la diferencia ¿sí? ¿qué me tapo aquí? ajá para resaltar la diferencia entre positivos y negativos se puede escribir un signo menos es que tiene que escribirse delante de los negativos menos 1 menos 5 no es necesario colocarlo en los positivos eso ya lo sabemos y si no se escribe signo al número se asume que es positivo continuando continuando entonces ahora tenemos los números racionales fíjese tenemos números naturales números enteros y ahora vamos con los números racionales se denota con la letra Q el anterior en los números ¿cómo se denotaba? no se los dije ¿cómo se denotaba? los naturales ¿cómo? ajá los enteros con la z y esto con Q vamos a revisar que ahora son números racionales los números racionales vienen a complementar por decirlo de alguna manera los anteriores y todos los demás que voy contra el reloj entonces fíjese dice es todo un número que puede representarse como el cociente de dos números enteros ¿qué es el cociente? la división vamos a presentarlo acá ¿sí? de la forma N M sobre N eso es un cociente ¿correcto? entonces los números que se pueden representar de esa manera son lo que llamamos números reales ya vamos a ver un ejemplo entonces dice donde M N pertenecen a Z ¿qué Z quién es? los números enteros y N tiene que ser diferente de 0 ¿por qué? si ustedes recuerdan la división entre 0 no está definida entonces si decimos N entre N y N vale 0 entonces no existe la división no está definida por eso dice que N tiene que ser diferente de 0 y allí me colocan algunos ejemplos un cuarto bueno me colocan no los coloco yo pero bueno un cuarto un tercio un medio entre otros ajá sí señor usted lo ha dicho pero por ejemplo si usted agarra 1 entre 1 me queda 1 ajá ¿ve? eso me va a dar un número entero entonces 1 entre 1 sí 2 entre 2 será 1 entonces la idea es como usted lo dice que de repente hasta ahora me dé un decimal pero vamos a seguir aquí dice este conjunto de números incluye a los números enteros positivos y negativos sí es decir tanto para allá como para acá decimales y las fracciones son números periódicos como usted lo dice el número periódico quiere decir que tiene un período que es un período 0,5 0,55 0,33 0,25 sí lo que pasa todo eso son periódicos pero ya vamos más adelante a revisar qué tipo de periódicos son sí hay algunos periódicos como el PIC que tienen una cantidad de números y sigues entonces sí cómo es ese período pero si ustedes dividen 1 entre 4 ¿cuánto nos da? 0,25 sí o sí es un número periódico exacto vamos a llamarlo sí por ahora seguimos los números irracionales se notan con la I allí puse la I pero debe ser dos líneas correcto para que sea I que ya son los irracionales fíjese ya hemos visto los naturales los enteros los racionales y ahora los irracionales entonces los números irracionales dicen que es un valor que no puede ser expresado como una fracción M sobre N donde M y N pertenecen a Z que serían los números enteros siempre y cuando N sea diferente de 0 es cualquier número real que no es racional es decir que no está dentro de los anteriores y su expresión decimal no es ni exacta ni periódica por eso le dije que ya íbamos para allá entonces fíjese como raíz de 7 si usted resuelve toma una calculadora y resuelve raíz de 7 ¿cuánto le va a dar? 2, 6, 4, 5, 7, 5, 1, 3 todo eso y sigue puntos suspensivos ¿por qué sigue puntos suspensivos? porque sigue el número para allá entonces ese es un número que no es periódico ¿sí? y mucho menos no es exacto ¿sí? no tiene cuándo acabar ¿sí? ¿cuál sería otro número? dice no puede bueno allí dice no puede representar un número racional esta denominación significa la imposibilidad de representar dicho número como razón de dos números enteros la razón de dos números enteros estamos hablando este sobre este allí es el punto dos el número pi por ejemplo que se escribe de esa manera ¿ustedes recuerdan? 3,14,16 y paren ¿sí? lo pueden revisar el número e recuerdan el número e el número audio son otros ejemplos de números irracionales entre otros ¿correcto? seguimos y finalmente ¿de dónde partimos? los números reales ¿quiénes son los números reales? fíjense quiénes son los números reales y por qué estamos viendo todo lo anterior porque los números reales dice incluye tanto los positivos ¿sí? perdón incluye tanto los números racionales positivos negativos y el cero con los números irracionales también los incluye ¿sí? los irracionales y los trascendentes no se puede expresar mediante una fracción de enteros con denominador no nulo ya hablamos el nulo el cero ¿no? que estamos hablando tiene infinitas cifras decimales a periódicas tales como el 5 ¿sí? número pi entre otros ahí me cambió los números cuya trascendencia fue anunciada por Euler en el siglo ¿qué? 18 finalmente para realizar esta última sección entonces vamos a presentar lo siguiente fíjense los naturales lo primero que vimos ¿sí? entonces luego dice que los naturales están dentro de quién de los enteros ¿sí? cuando definíamos los enteros que decíamos que eran los naturales más los naturales negativos ¿eh? entonces los naturales están contenidos eso significa dentro de los enteros y luego los enteros están contenidos dentro de quién de Q que son los racionales allí en la parte superior aparece y luego estos a su vez están contenidos dentro de los reales ustedes se lo estarán preguntando ¿ahí los irracionales los irracionales no entran ahí? ¿sí? fíjense seguimos vamos a ver aquí les coloqué un esquema perdón perdón los irracionales sí entran allí disculpe lo que pasa es que no están contenidos dentro de él porque los irracionales son diferentes a todos los demás ¿sí? sí me jacta de repente dije algo ahí que fíjense Q está contenido dentro de los racionales y los irracionales están contenidos dentro de los racionales pero los irracionales son diferentes de Q ¿sí o no? lo decía ahí y si son diferentes de Q por ende son diferentes de C diferentes de C ajá pero esos números irracionales no están contenidos ni dentro de Q ni dentro de Z ni dentro de N pero sí dentro de R de repente dije que no están contenidos y bueno no podemos confundir allí entonces fíjense este gráfico que les presento aquí entonces fíjense los reales todo lo azul ¿quiénes están dentro de los reales? los irracionales pero fíjense que están aparte solitos y están Q que son los racionales y dentro de Q están Z y dentro de Z están los naturales ¿sí lo veo? observo y allí pues más o menos les coloco allí algunos números de estos ¿sí? otra manera de representarlo que yo les coloqué es esta fíjense hablamos de los números complejos que no voy a tocar eso ahorita dejémoslo hasta ahí entonces los complejos dicen que son los reales y los imaginarios dentro de los reales fíjense tenemos los racionales y los y racionales dentro de los racionales tenemos enteros y fraccionarios dentro de los enteros por su lado tenemos naturales tenemos el cero ¿por qué tenemos el cero? porque dice que a veces el cero lo consideramos y a veces no y tenemos los enteros negativos porque los enteros ¿a quién los integran? los naturales el cero y los enteros negativos y dentro de los naturales uno los primos y los compuestos ¿sí? ¿les saben cuáles son? ¡ay! 10 minutos ¿cuáles son los 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 este números primos ¿sí? bueno me faltó la parte 2 están saliendo los 10 minutos allá ¿no? y háganme un favor llámese a muchachos un momentito para decirle que 10 minutos para ver y aquí pues los fraccionarios fíjense son los exactos y los periódicos las fracciones ¿correcto? y dentro de ellos están los puros y los mixtos los puros son los que son exactos y los mixtos son los que se repiten ya lo vamos a ver más adelante ¿sí? por ejemplo hay números periódicos que dicen 0,25 25 25 25 ¿sí ven? cuando hay otros que dicen 0,25 y se acaba ¿sí? o 0,25 25 y después es que tengo 10 minutos ¿será que cuando me puede dar un ratico después? un ratico sí empecé unos 10 minutos más para terminar ajá entonces con poquita azúcar gracias bueno entonces estamos claros por ahí yo creo que esto es como más un repaso de lo que hemos venido viendo en media general pero es importante entonces fíjense vamos a hablar de las propiedades rápidamente y voy a comenzar a acelerar un poquito más producto del tiempo ¿sí? para tratar de desarrollar toda la clase después ustedes me harán las preguntas que sean necesarias o que tengo una clase con segundo año ahorita después ¿no? entonces propiedades computativas el producto y la suma de dos números reales siguen siendo los mismos después de intercambiar el orden de los números la propiedad la computativa se expresa así matemáticamente decimos que para todo para ordenado a b que pertenece a los reales a más b va a ser igual a b más a que pertenecen a los reales y a por b va a ser igual a b por a que pertenecen a los reales allí les hago un ejemplo si yo tengo dos números tengo el número 3 y el número 6 ellos pertenecen a los reales entonces si yo le sumo 3 más 6 va a ser lo mismo que si le sumo 6 a 3 el resultado va a ser idéntico si hago el producto 3 por 6 va a ser igual que diga 6 por 3 y me va a dar 18 eso es lo que quiere decir la propiedad conmutativa que no importa si invierto el orden el resultado va a ser el mismo entonces para el caso de los números reales se cumple la propiedad conmutativa tanto para la suma como para no multiplicación producto para la multiplicación en la resta habría que revisar si es igual es decir si yo coloco menos 3 más 6 si es lo mismo que más 6 menos 3 y después los invierto o si coloco un negativo con un positivo en este caso es lo que tenemos en la propiedad conmutativa propiedad asociativa la suma o el producto de 3 números reales fíjese en la conmutativa intervienen los números aquí ya me habla la suma o el producto de 3 números reales cualquiera sigue siendo el mismo aunque se cambie perdón se cambie la agrupación de los números de los números la propiedad asociativa se expresa como matemáticamente decimos para todo ABC que pertenece a los reales A más B agrupado más C va a ser igual que A más C más B y a su vez va a ser igual a A más B a B más C más A fíjense que cualquiera de las tres combinaciones que utilicemos debe darnos el mismo resultado para decir que es asociativa claro tal siempre y cuando pertenece a los reales y A por B por C A por B por C ahí se me invirtió el ¿cómo es que se llama? el paréntesis ¿no? me disculpan A por C por B que pertenecen a R va a ser lo mismo ahí están los ejemplos tomamos los mismos números pero le sumamos uno más porque o le adicionamos uno más porque lo necesitamos entonces decimos tres más seis más dos entonces si sumamos tres más seis ¿cuánto nos da? más dos ajá si los invertimos ahora decimos tres más dos más seis once y si ahora los invertimos seis más dos ocho más tres once entonces cualquier combinación que hagamos nos va a dar el mismo resultado y eso es lo que nos dice que cumple con la propiedad asociativa y para el producto es exactamente igual entonces si a ustedes en una actividad evaluativa les preguntamos que si los números reales cumplen con la propiedad asociativa para la suma ustedes que van a responder cumplen con la propiedad asociativa para la suma o para la adición cumplen o no cumplen sí cumplen para el producto también cumplen ¿estamos claros? ah ok porque hay que tener en cuenta el sí entonces sí porque a veces yo las evaluaciones las hago así no que díganme todo esto que les estoy diciendo yo a veces les pregunto ¿cuáles de las siguientes propiedades cumplen los números reales? entonces les pregunto la asociativa la conmutativa el inverso el elemento neutro para ejecutar les pregunto variantes ustedes pues me responderán si me entienden para que tampoco aprendan todo calentre y tampoco es que aprendan todo esto como yo lo estoy poniendo aquí si no se les va a complicar el asunto seguimos en los números reales entonces tenemos la propiedad distributiva y dice así la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma se expresa como para todo ABC que pertenece a los reales A que multiplica AB más C es igual a por C más A por B sería allí tuve un pequeño detalle es A por C más A por B y fíjense fíjense esto antes de ir al ejemplo fíjense A por B más C es igual a por C más A por B y es la propiedad distributiva si ustedes recuerdan si el primero multiplica es decir el que está afuera multiplica al primero es decir a la B y multiplica al segundo que es la C y por supuesto va el signo que aparece allí en medio vamos a ver el ejemplo dice dos que multiplica cuando no aparece nada implica que multiplica paréntesis a tres más seis entonces en esto es un número para hacer el ejemplo pero no se puede hacer hacer tan alegremente porque mucha gente dice seis más tres nueve por dos dieciocho entonces me estarán diciendo profesor profesor lo que da ajá pero si yo les digo dos que multiplica A más B ¿cuánto da? ¿ven? entonces hay que aplicar la propiedad distributiva fíjense dos que multiplica a tres más seis es igual a dos por tres más dos por seis después multiplico dos por tres seis y dos por seis doce seis más doce dieciocho y antes le hago como para que se den cuenta que no es lo mismo pero esto tenemos que verlo más cuando vamos a letras usted sabe que cuando vamos a matemáticas vamos trabajamos mucho con variables entonces a veces es importante entonces para resumir este punto la los números reales cumplen la propiedad con partida arriba y más bien si estamos estamos claros y fíjense que en las otras nada más se involucra por separado la adición y por separado la multiplicación o el producto aquí en la distributiva van de la mano se da cuenta que están mezcladas tanto la adición como el producto ¿estamos claros? espero que así sea vamos a hablar ahora de las desigualdad de los números reales ¿qué tiene que ver con las desigualdades? bueno esos símbolos que nosotros tenemos mayor que menor que que a veces nos pega ¿sí? hay muchas técnicas ¿sí? entonces a veces dicen algunos dicen bueno yo la derecha para mí es mayor no para mí cuando yo veo la derecha es mayor y cuando digo veo la izquierda es menor porque a veces nos pega eso no sé si será el caso de ustedes pero si es fíjense mayor es la derecha ¿ves? mayor que entonces el símbolo que va así es mayor que menor es la izquierda ¿ves? por si acaso si ustedes están claritos no hay problema pero algunos que no están claros que a veces les pegue como que hay personas también que no 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 a veces no distinguen bien se les confunde el horizontal con el vertical ¿sí? pasa pasa entonces bueno buscamos como reglas memotécnicas para aprender eso ¿no? bueno ahí les queda eso entonces fíjense dicen los enunciados a mayor que b y a menor que b junto con las expresiones a menor o igual eso significa menor que b ok entonces seguimos entonces como les decía ¿no? y luego dice a mayor o igual que b ¿dónde? entre paréntesis les digo que quiere decir a mayor que b o a igual que b entonces se conoce esto es lo que se conoce como desigualdades ¿correcto? entonces las primeras se llaman desigualdades estrictas claro porque es mayor o menor que estricto las otras no estrictas o amplias porque ya me da dos opciones puede ser menor o igual o mayor o igual en numerosas oportunidades y situaciones cotidianas surgen la necesidad de comparar dos cantidades y establecer una relación entre ellas las desigualdades se comportan muy bien con respecto a la suma pero deben tener cuidado en el caso de la adición y la multiplicación allí me está colocando un cuadrito porque me borró la ecuación no sé por qué motivo pero bueno ¿qué es lo que nos dice allí? y vamos a a expandirlo ¿no? dice dos menor que cinco entonces como dos es menor que cinco entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar a ambos lados de la desigualdad un número en este caso yo decidí colocar ¿cuál? el número cuatro ¿lo ven? sí le señalo aquí a ver un momentico aquí ¿lo están viendo? ¿me siguen? ok entonces fíjese le coloco un número ¿y qué le voy a hacer a eso? sumárselo entonces fíjese si yo le sumo antes de la desigualdad el mismo número después de la desigualdad se me debería mantener la desigualdad vamos a revisar entonces le sumamos el mismo número cuatro dos más cuatro es igual a seis debe ser menor a cinco más cuatro que es nueve ¿y qué pasa? se cumple el mismo número se supone que si sumo un número diferente a lo mejor me va a dar diferente si imagínese si sumo aquí cuatro y aquí uno a lo mejor no me va a dar la misma desigualdad entonces allí abajo dice al sumar un mismo número ambos miembros de la desigualdad el sentido de la misma se mantiene vamos al caso dos ocho mayor que tres entonces allí dice como ocho es mayor que tres entonces voy a hacer lo mismo ustedes dirán ah cuando es mayor hay que restar no no necesariamente correcto yo coloqué la resta para mostrarles que también funciona con la resta pero se lo puede hacer con la suma ¿sí? lo puede hacer con la suma y ustedes pueden practicar allí pero yo lo coloqué con la resta para no hacer todo con la suma para variar entonces fíjense ocho vuelvo a tomar el mismo número el mismo lo único que ahora lo voy a colocar a ambos lados pero restado entonces ocho menos cuatro debe ser mayor que tres menos cuatro entonces inicialmente tenemos ocho es mayor que tres entonces ocho menos cuatro gracias ocho menos cuatro pero si ocho menos cuatro me da tres va a ser mayor tres menos cuatro fíjense fíjense qué interesante los signos que me decías tú ahí qué voy a hacer una resta sí porque signos diferentes se restan pero se coloca el signo del mayor entonces fíjense tres menos cuatro o cuatro menos tres me da uno pero el signo del mayor es cuatro es mayor tiene menos entonces me queda menos uno entonces cuatro va a ser mayor que menos uno sí ¿verdad que sí? entonces se me cumple entonces dice al restar un mismo número a ambos miembros de una desigualdad el sentido de la misma se mantiene si ustedes restan arriba también debería ocurrir pero estoy haciendo los dos casos diferentes para que suma y resta ahora vamos al tercer caso como siete es menor que diez entonces lo vamos a hacer ahora con el producto con la multiplicación ahora en vez de sumar por restarle un número lo vamos a multiplicar entonces fíjense entonces tomé en este caso el tres podría haber tomado el cuatro también pero tomé el tres para también hacerle ver que no es el cuatro obligado sino cuando usted ve el puro cuatro tiene que ser con el cuatro no no siete por tres es menor que diez por tres al resolver eso siete por tres me da veintiuno diez por tres da treinta entonces se me mantiene la desigualdad veintiuno sigue siendo menor que treinta entonces allí me dice la multiplicación por un número positivo mantiene el sentido de la desigualdad seguimos como siete es menor que diez entonces ahora está siete por menos tres diez por menos tres continúo con el mismo número pero ahora negativo fíjense lo que pasa ahora tengo que tomar en cuenta los signos y ahí es donde toma sentido que hayamos visto hace un rato los números enteros hacia la izquierda y se acuerda que le decía cuál es menor que tanto y le decía quién es mayor el uno el menos uno o el menos dos recuerda que lo hicimos hace un momentito aquí toma sentido por eso es esa secuencia y les dije al iniciar la matemática es una secuencia entonces fíjense siete por menos tres sería igual que decir siete por tres veintiuno y como suponemos o no suponemos es así que el signo del siete cuál es positivo y nos dice que el signo del tres es negativo más por menos nos da menos entonces nos da menos veintiuno ahora fíjense allá dice que siete es mayor que diez y aquí inmediatamente al hacer esto se me invierte el signo cambia por completo ve porque al decir yo diez por menos tres me va a dar ahora menos treinta entonces a simple vista podríamos decir pero no treinta es mayor que veintiuno pero aquí no estamos hablando de treinta y de veintiuno estamos hablando de menos treinta y menos veintiuno y lo que dijimos hace rato mientras más se aleje del cero hacia la izquierda como es menor y mientras más se aleje del cero hacia la derecha como es mayor sería y entonces ¿quién está más lejos del cero entre menos veintiuno y menos treinta menos treinta ¿verdad? menos treinta o menos treinta entonces fíjese entonces allí abajo dice la multiplicación por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad ¿sí no? estamos claros con todo eso se puede anunciar algunas propiedades relacionadas con las desigualdades sean a b y c números reales cualesquiera ¿cómo lo vamos a anunciar en base a lo que tenemos allá? entonces si a es menor que b entonces a más c es menor que b más c ¿sí? si a es menor que b y c es mayor que c que cero entonces a por c es menor que b por c si ustedes van siguiendo todo se corresponde con lo que hicimos hace un momento es decir a partir de ahí estamos anunciando lo que tenemos allá luego si a es menor que b y c es menor que cero entonces a por c es mayor que b por c ¿qué me dice? fíjense ahí si a es menor que b pero c es mayor que cero ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir allí? ah no perdón el pismo abajo ¿no? ah no sí está claro el de abajo si a es menor que b y c es menor que cero ahí es donde voy disculpen que b y c es menor que cero ¿cuándo c es menor que cero? ¿cuándo es un número negativo? ¿cuáles son los números menores que cero? ¿los negativos? ¿sí o no? ¿cómo estamos? cero uno dos tres menos uno menos dos ¿quién es menor que cero? los números negativos ¿ves? hay que leer entre líneas porque a veces la matemática me dice eso entonces ah no pero el profesor no me dijo que eran los negativos sino eran los menores que cero pero no los números menores que cero son los negativos ¿estamos claros? bien seguimos entonces entonces si a es menor que b y c es menor que cero entonces a por c es mayor que b por c es decir lo que estamos hablando me invierte el c finalizando cuando se verifica que a es menor que b y b es menor que c decimos que b están comprometidos entre a y c en símbolos a menor que b y es menor que c todas las definiciones y propiedades son también válidas para las desigualdades mayor menor que y mayor que para todas las que acabamos de observar ¿sí? ok bueno bien entonces hasta allí la clase del día de hoy ¿correcto? este esto va a englobar lo que tenemos que hacer en el primer modo ¿correcto? yo voy a activar ya de repente hoy mañana la evaluación nos vemos